¿Qué es el tema de la subparcela? Lo que hay que discutir, algo que nosotros creemos que ese decreto rosa y lo ilegal y económicamente perjudica a los morenenses, por lo tanto ya tenemos armado una propuesta alternativa para derogar ese decreto, esperando que el Intendente convoque a esa comisión que se comprometió en la fiscal e impositiva aprobada en diciembre. Queda la discusión del estacionamiento medido, un tema muy importante para todos los morenenses, que es la propuesta que el Ejecutivo había hecho allá por agosto. A un grupo de concejales no les gustó porque era una zona muy amplia, incluía Cuartel V, Trujuy, Álvarez, La Reja, donde estamos convencidos que no están generadas las condiciones mínimas y necesarias para que el estacionamiento medido esté. Sí, estamos de acuerdo en generar y empezar una prueba piloto de estacionamiento medido en algunas zonas céntricas de Moreno. Creemos que el estacionamiento medido con un costo racional genera una alternancia y una movilidad que puede darle orden al tránsito, respetando algún tiempo prudencial para que el vecino que va al cajero automático, que va a comprar al mercado, que va a dejar a su hijo al colegio, no pague esos 15, 20 minutos que no se cubran, que pueda estacionar tranquilamente. El tema de las antenas de Telecom, un tema muy importante, tanto económico como legalmente para todos los morenenses. Creemos que la oferta que hizo Telecom y que el Ejecutivo anterior había promovido es muy baja, 4.500 pesos por antena nos parece que no cambia los destinos morenenses para la implicancia que tener una antena en una plaza tiene. Por eso generamos una propuesta para discutir los lugares y discutir principalmente el monto, entendiendo que una antena en un edificio paga no menos de 1.500 dólares. Y también entender que donde va esa antena se tienen que generar las condiciones mínimas de seguridad, de respeto al otro. Si va en una plaza, por ejemplo, nos encantaría que esa misma empresa padrine esa plaza para poder tener lindos juegos, para tener iluminación, para tener seguridad, para tener una garita. O sea, nos gustaría que en la propuesta se abarque todo esto, más allá de que uno está de acuerdo con que si es algo que beneficie a los morenenses, los vamos a acompañar. Bueno, a un año y algo más de este gobierno nuevo y en un año legislativo, ¿cómo lo encuentra Moreno? Yo a Moreno lo veo igual que hace 20 años. Digo, el año pasado el actual intendente decía 21 años de calle Rota, o 20 años de calle Rota, y yo digo 21. Reconozco que se ha encontrado con un Moreno muy complicado. Todos sabíamos, digo, lo que venimos trabajando en el Consejo Liberante hace mucho, como el actual intendente también lo ha hecho, sabíamos de la grave crisis económica, financiera e institucional que el distrito tenía. Pero bueno, nosotros desde este lado, como te dije claramente siempre, yo quiero ser intendente de todos los morenenses, tengo un equipo, tengo propuestas, pero también quiero que a este intendente le vaya bien, porque ha sido votado por la gente. Me parece que uno llega a un lugar porque la gente lo elige y después tiene que demostrar. Así que nosotros vamos a seguir trabajando con propuestas, como te planteé anteriormente, más allá que el intendente después la aceptenó, porque creemos que es el lugar donde la gente nos puso, mostrándole a cada vecino que estamos cerca, que los escuchamos, que les marcamos nuestra propuesta, que les marcamos a dónde ir, para que en el 19, si el vecino ve que somos una alternativa viable, nos dé una posibilidad de gobernar este distrito, porque estamos convencidos de que Moreno es un distrito que puede cambiar, que puede salir de esta realidad, hay que trabajar mucho y necesita tiempo. No hay persona que al distrito lo cambie en un día, va a llevar mucho tiempo, pero sí hay que dejar las bases sentadas para que Moreno en largo tiempo genere y sea un distrito distinto.